He pasado muchos días esperando por ti, no sabes cuantas ganas de tenerte aquí Ay, vuelve junto a mi Yo se que te he fallado muchas veces, pero es que soy un hombre normal Que comete errores, por eso vuelve junto a mi Ven, devuélveme tu corazón, que sin ti nada es igual, quédate conmigo hasta el final Ven, devuélveme tu corazón, que sin ti no hay razón, quédate conmigo hasta el final Regresa por favor, te amo demasiado, eres lo mejor que a mi me ha pasado Mi cuerpo te espera y quiere tocarte, mi piel se desespera y yo quiero besarte ¿Por qué te rogué si siempre te marchaste? ¿Por qué me mentías si no te enamoraste? La bomba de tiempo mató mi corazón, ahora todo duele y ya no quiero amor Ven, devuélveme tu corazón, que sin ti nada es igual, quédate conmigo hasta el final Ven, devuélveme tu corazón, que sin ti no hay razón, quédate conmigo hasta el final Pero yo decirte muchas veces he llorado, es que tú dañaste lo que tanto había cuidado Eras tan perfecta, luego tú fuiste cambiando, te di mi corazón y me fui enamorando No sé cómo pasó, te marchaste de mi vida, normal en las peleas, pero en una despedida Te amo como nadie vuelve aquí a mi lado, dime qué hacer, estoy desesperado Ven, devuélveme tu corazón, que sin ti nada es igual, quédate conmigo hasta el final Ven, devuélveme tu corazón, que sin ti nada es igual, quédate conmigo hasta el final Quiero estar contigo, yo quiero tenerte Eres la persona, que me hace fuerte Quiero estar contigo, yo quiero tenerte Eres la persona, que me hace fuerte Ven, devuélveme tu corazón, que sin ti nada es igual, quédate conmigo hasta el final Ven, devuélveme tu corazón, que sin ti nada es igual, quédate conmigo hasta el final Sky Record Produce, y en los controles, DJ Marcos Regresa, porque sin ti, los días pasan y pasan Y yo en mi soledad, te necesito más y más